zapatero remendón queridos amigos hoy quiero hacerles un comentario este poema nació porque nosotros vivíamos en una colonia de santa maría la ribera yo tenía como ocho años de edad y entonces después de unas semanas en donde mi abuelita me acompañaba a la escuela después iba yo sola y en el camino en la primer cuadra había un zapaterito que es el que nos componía los zapatos y yo lo quería mucho y él a mí y de ahí nació este poema va dedicado a él este poema y a ustedes con todo mi amor zapatero de magia era el primero que cosiera con gracia tacón ligero sus cabellos plateados y mal peinados con dedos retorcidos de gordos callos zapatero querido de mis infancias zapatillas cocías para mis ansias zapatero pequeño cuando pasaba levantaba sus ceños y me miraba de su bolso de cuero siempre sacaba brillante caramelo que me obsequiaba con el hilo y la aguja bordaba flores para las zapatillas de sus amores zapatero increíble contaba cuentos que al final terminaban con mil lamentos zapatero querido como pudiera hoy que el tiempo se ha ido calmar tu pena porque aquellas historias que me contabas eran tristes memorias que tú guardabas zapaterito amigo mi remendón sin zapatos ni abrigo junto a un portón y y